muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo el dibujo más épico que haya hecho en el canal y además es una colaboración con el canal de jason dibuja ambos vamos a hacer a gogueta y ustedes con su like decidirán qué dibujo quedó mejor así que dicho esto les voy a pedir que se vayan a suscribir al canal de jason que voy a dejar el link en la descripción y también se suscriban a mi canal y den a la campanita de notificaciones así que sin más nada que decir comencemos con el vídeo para comenzar a dibujar a gogueta lo que vamos a hacer es bocetar todo el personaje de cuerpo completo esto nos ayudará a ubicar mejor el dibujo en la hoja y también nos servirá de guía para ir agregando los detalles mucho más adelante ya sea de musculatura de la cara o de la ropa hacer de esta manera el dibujo nos ayudará a soltar nuestro trazo y poder plasmar mucho más rápido y mejor nuestro dibujo una vez que nuestro boceto esté listo vamos a definir lo que sería la cara y como siempre vamos a ayudarnos de una línea vertical que vamos a trazar en el centro de la misma y una línea horizontal ambas nos ayudarán a ubicar las partes que componen el rostro tanto sean los ojos la nariz y la boca antes de seguir con el vídeo les quería decir que se suscriban al canal le den a la campanita de las notificaciones para que les avise cuando subo un vídeo nuevo y ya que están que me sigan por mis redes sociales tanto instagram como facebook que siempre dejo en la descripción y también siempre dejo el mail para que me envíen sus dibujos para las próximas galerías de suscriptores de la misma manera que hicimos con la cabeza vamos a hacer con el torso nos guiaremos de la línea vertical que trazamos en medio del mismo para dibujar la cabeza y la cabeza vamos a dividir los pectorales agregar parte del chaleco y empezar a también a delimitar lo que serían los brazos es indispensable que el trazo en esta parte del boceto sea muy liviano ya que vamos a borrar varias veces en el transcurso de todo este boceto a la hora de hacer el pelo estilo dragon ball y más precisamente cuando un personaje está convertido en super sarajin la mejor forma que yo encontré para hacer que quede bien proporcional leais él leais leais la 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 ...portaminas, ahí les muestro en este caso un ejemplo claro de lo que les mencionaba anteriormente del uso del lápiz y alternar con el portaminas para definir los tracos. Para realizar el resto del dibujo vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el torso y con la cara, basándonos en la estructura inicial vamos a agregar los detalles y nada más. Pero antes les quería comentar una cosita muy importante, luego de que publique el video de Broly coloreado con lápices de colores Faber-Castell, pienso traer una serie de videos que seguramente a ustedes les va a interesar y mucho. Es anatomía estilo Dragon Ball Z, voy a hacer videos de cómo hacer el rostro, cómo hacer las manos y la ropa, así que en comentarios me gustaría que ustedes me digan con cuál video debería comenzar. ¡Suscríbete al canal! Si el video les parece que va muy rápido, vayan a las opciones de video en la parte inferior derecha. Y bajan la velocidad del mismo, de esta manera podrán ver el proceso mucho más lento y así ustedes seguir el dibujo más paso a paso. Pero de todas maneras les quería comentar que esta velocidad que opté por ponerle al video es así, porque si no el video duraría más de 5 horas, no sé cuánto tardé en hacer el dibujo. Y es por eso que siempre les digo, vayan a opciones de video y le bajan a la velocidad. En este fragmento de video les dejo las medidas de los rectángulos que utilicé para poner a los personajes de Goku, de Janemba y de Vegeta. De alto el rectángulo tiene 7,6 centímetros y de ancho tiene 19,5. Así que ya saben, si ustedes quieren hacerlo exactamente igual, esas son las medidas. El primer personaje que vamos a hacer dentro de los rectángulos va a ser Goku. Luego haremos a Janemba y finalmente haremos a Vegeta. En este tipo de dibujo que hice, quise emular los pósteres de los años 90 de Dragon Ball Z, mostrando un poco en resumen la historia de la película. Si a ustedes les gustaría que traiga, por ejemplo, un dibujo parecido, como por ejemplo de Naruto, mostrando sus etapas dentro de la serie o del manga, como quieran. Díganme en los comentarios y yo seguramente voy a estar preparando más videos de este estilo. No se olviden chicos de darle un buen like a este video, ya que estamos compitiendo con el canal de Jason Dibuja. Por cierto, les dejo el link en la descripción para que pasen por su canal. Pero voten por el que más les gusta, pero si son suscriptores, obviamente voten por mi dibujo que está súper épico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra ventaja que tienen los marcadores con respecto a los lápices es que por ahí podemos hacer un color base y luego vamos dándole otro tipo de tono con un lápiz. Por ejemplo en la cara de Janemba el color rojo que había aplicado de base para la piel era un tanto más oscuro del que tenía que ser, pero la posibilidad de haberle pasado un lápiz blanco por encima me ayudó a clarificar este color rojo y que quede como yo quería. Es por eso que a veces en el tema de colaboraciones utilizo marcadores primero por una cuestión de tiempo y segundo a veces de acabado del dibujo. Música 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 Música